Hoy vamos a hacer un bizcocho de chocolate Ya Chicos, hoy es el día de la hispanidad Y para conmemorarlo vamos a hacer un bizcocho de chocolate Si queréis saber más sobre el día de la hispanidad En la descripción vais a tener un link Que os llevará a una página web En la que tendréis información para saber Lo que es el día de la hispanidad ¡Que viva España! Chicos, nos vemos en la cocina ¡Vuala! Este bizcocho también con... No... ¿También? ¿También conmemora? ¿Cómo es? ¿También? En conmemoración, ¿no? No sé qué es el conmemoración Este bizcocho es también en conmemoración A todos mis suscriptores de Brasil Por el día de la crianza Y a todos mis suscriptores de la clase de mi tía Lilian ¿Vale? Chavales, tenemos que precalentar el horno A 180 grados Arriba y abajo Chicos, los ingredientes los tendréis abajo En la descripción Para tener una buena receta ¿Es así? No ¿No? ¿Cómo entonces digo? No cortes ¿Cómo digo entonces? A ver, lo que es el misanplás El misanplás Misanplás Ya, ¿qué digo? Aquí ya tenemos el misanplás Aquí ya tenemos el misanplás Lo he dicho bien, el misanplás, ¿no? Aquí ya tenemos el misanplás Que es tener todos los ingredientes ya preparados O sea que vamos allá Empezamos batiendo los huevos durante 5 minutos a velocidad alta Después de batir durante 5 minutos La masa queda como espuma Y vamos a echar el azúcar Y a seguir batiendo durante 1 minuto más Ahora añadimos el aceite y seguimos batiendo Añadimos la leche En mi caso sin lactosa Y seguimos batiendo Paramos Y ahora echamos el extracto de vainilla Ahora tamizamos los ingredientes secos La harina El cacao La levadura Y una pizca de sal Para darle sabor La pizca de sal es para potenciar el sabor Removemos un poco con la batidora apagada Para que no vuelen los ingredientes Ahora que ya está mezclado Removemos un poquito Con la batidora al mínimo Cuando ya no veamos restos de harina en la masa Echamos el agua muy caliente El agua muy caliente Ayuda a que el cacao se disuelva Y aporta una jugosidad extra a la masa Ahora llevamos al horno precalentado A 180 grados Durante unos 50 a 55 minutos Pasados los 50 minutos Si el tenedor sale limpio Es que ya está Y ya estaría Y ya estaría